El porqué de la manifestación es porque yo les puedo decir a la cara que yo gané todas las encuestas, yo las vi, fueron presentadas, la marcha el pueblo la organiza, no sé si vieron en redes sociales me van a buscar a casa, yo no encabezaba la marcha, llegó la gente a mi casa y tuve que salir a respaldar o a sentirse, o que mi gente siente ese respaldo. Fue la gente la que se organizó, yo he pedido que sean pacientes, que sean prudentes, que sea pacífico todo, porque yo no soy una persona de problemas, yo soy una persona de paz, nadie me ha buscado y estoy en espera de eso. Yo estoy con el pueblo y respaldo al pueblo porque el pueblo no es tonto, ellos conocen los procesos y saben precisamente por qué salieron a manifestarse, que si me necesitan y necesitan de la gente, necesitan de ir ahí, de que me busquen, aquí estoy, yo no me escondo de nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!